En esta segunda parte del vídeo, vamos a abundar en la explicación del proceso de ataque de los insectos descortezadores y la reproducción de ellos mismos dentro del árbol. En las especies agresivas, el ataque se convierte en una lucha-muerte entre el árbol y los insectos. Por una parte, los insectos tratan de vencer las defensas del árbol atacándolo en masa, como podemos observar aquí en la parte izquierda, y por su parte, el árbol libera resina como un mecanismo para defenderse, de tal manera que a través de la liberación de resina pueden algunas veces ahogar a los insectos. Aquí vemos la lucha del insecto tratando de penetrar adentro de la corteza y en este caso pues es exitoso. Nosotros cuando vemos que la coloración de los grumos de resina se torna rojizo, es un indicador de que el insecto ha penetrado al interior del floema y al oxidarse con el oxígeno adquiere esa tonalidad rojiza. Entonces, este es un proceso de lucha a muerte. O muere el árbol o muere el insecto. Ahora, en casos en que los árboles son muy resistentes y la población de insectos es muy baja, entonces ellos no pueden hacer el ataque en masa. En este caso vemos esta ilustración como aquí hay un solo ataque de un insecto, puesto que no hay más que lo acompañen porque la población es baja, entonces el árbol resina y lo ahoga y queda atrapado. Entonces en este caso el que sobrevive es el árbol y en este caso también el insecto muere. Sin embargo, si la población de insectos es muy alta, no importa qué tan resistente es el árbol porque mediante cientos o miles de insectos van a tratar de vencer la resistencia y como pueden ver en la imagen, pues ante el ataque de miles de insectos el árbol muere. En otros casos como los ataques del descortezador Dendrocnos Segozuge, que solamente ataca a Dendrocnos Segozuga Mencisi, perdón. En estos casos no vamos a observar los grumos de resina por lo general. Vamos a observar acumulaciones de acerrín sobre la corteza de los árboles. Aquí vemos en este acercamiento, todo este acerrín está indicando que el árbol está siendo atacado por el descortezador. Esto se observa cuando la copa del árbol es verde. Cuando ya es rojiza, la coloración del acerrín puede verse a insectos secundarios. Lo mismo ocurre en los casos de árboles atacados por ips. No vamos a esperar grumos de resina, sino acumulación de acerrín a lo largo del fuste y en el suelo. Esto porque generalmente este tipo de insectos ataca árboles muy estresados que tienen ya muy poca capacidad de resinación. Y por eso son un tanto depredadores muy oportunistas que van a atacar aquellos árboles que ya no ponen resistencia o ponen mínima resistencia. Una vez que el ataque es exitoso, pues los insectos penetran al interior. Generalmente en el caso de Dendróctonus la hembra va a penetrar primero y en el caso de Ibs, el macho va a penetrar primero. Aquí tenemos el ejemplo de Dendróctonus. Va a penetrar la hembra y va a iniciar la construcción de sus galerías. Y una vez que el ataque ha sido exitoso también, pues se van a aparear hembras y machos, se aparean y empiezan a construir sus galerías, donde a lo largo de las cuales van a ovipositar. Estas les llamamos galerías parentales. Aquí tenemos otra galería, aquí tenemos la galería con los insectos. Y vamos a observar que las hembras comienzan a ovipositar sus huevecillos a lo largo de la galería parental. Aquí tenemos el caso de Dendróctonus egosuge. Si se aprecian, tenemos aquí un huevecillo, aquí otro, aquí otro. Y aquí tenemos el caso de Dendróctonus adyuntos. Aquí tenemos a la pareja, construyendo las galerías. Y si observamos con mucho cuidado, vamos a ver que aquí está un huevecillo ovalado blanquecino. Y aquí, en esta parte inferior, aquí está otro huevecillo. Cuando los huevecillos eclosionan, dan lugar a las larvas. Y las larvas, una vez que nacen, van a construir pequeñas galerías perpendiculares a la galería construida por los padres. Entonces, siempre vamos a apreciar unas galerías de mayor diámetro y perpendiculares a ellas, pequeñas galerías, que son indicadores de que aquí nació la larva y empieza a consumir hacia la parte lateral. Estas son galerías formadas por las larvas pequeñas que poco a poco van creciendo. Y cuando ya están en los últimos estadios de desarrollo, pues van desapareciendo las galerías porque el consumo es grande del phloema. Aquí tenemos también, al concluir el desarrollo, las larvas se transforman en pupas y luego en preadultos y finalmente en adultos. En este caso, vemos cómo la larva ya terminó su desarrollo, emigró hacia la corteza dura, a la parte dura de la corteza. Y aquí tenemos una pupa y aquí tenemos un preadulto o preimago o teneral. Son los nombres que reciben los insectos cuando casi son adultos, pero aún no completan su maduración y allí están. Tenemos aquí también el caso de Dendroctonus Vitae, donde vemos aquí con cuidado, aquí tenemos las pupas. Aquí vemos cómo la galería ya se deformó un poquito más, ya no son tan claras, pero vemos aquí las galerías parentales, las larvarias, algunas se aprecian todavía. Pero aquí ya tenemos pupas, ya se ve mayor consumo del ruma. Y si apreciamos con mucho cuidado, aquí vamos a tener a un preadulto que es casi maduro, pero su coloración todavía es un poco café clara. Y aquí ya tenemos un adulto completamente desarrollado. Aquí tenemos otro adulto casi a punto de madurar. Entonces, de esta manera es como se reproducen los insectos descortizadores. Y vamos a continuar otras partes de la biología en un siguiente video. ¡Gracias!